agárrate con patricia poleo qué lío es que me estoy arreglando porque es que cambié la silla con marianela salazar o sea ella va de conductor ahora ahora me encantan estas amigas que me hacen los programas y que se sientan en mis sillas le agarraste el gusto a la suplencia que te hizo marielena claro me encantan las marianeras son buenísimas y marianel esta mariana es maría bella realmente bueno me da mucha pena que lo digas delante de las cámaras pero nos une una amistad muy grande hace muchos años tantos desde que patricia era chiquita hay que decir la verdad y entonces estuvimos disfrutando de una semana maravillosa hemos estado disfrutando una semana maravillosa patricia estaba en nueva york haciendo una diligencia personal y yo me encontré con ella y hemos pasado unos días realmente espléndidos enriquecedores porque cuando las amistades se separan por causas mayores como es el caso tuyo tú tuviste realmente que venirte a un exilio por un por una acusación infame que se te ha hecho durante toda la vida involucrándote en algo tan espantoso como fue el asesinato del fiscal anderson todos tus amigos lo hemos sufrido muchísimo y mucho más no tenerte cerca entonces para mí fue verdaderamente maravilloso y estupendo estos días que pasaba contigo patricia eso es mutuo ayer estuvo aquí rafael poleo que es mi papá ustedes saben este y todo el mundo piensa que claro que es que ella es igualita el papá y yo siempre digo no yo admiro mucho a mi papá me dijeron que el programa estuvo muy bueno no me atrevo a verlo vamos a ver si en el fin de semana me atrevo este pero yo si es verdad mi papá fue ha ejercido una gran influencia profesional en mí pero yo siempre reivindico la verdad y yo estudié periodismo porque yo admiraba muchísimo a marianela salazar esa es la verdad ella fue mi inspiración porque yo decía dios mío esa mujer tan bella como puede ser también inteligente o sea porque siempre había ese paradigma no si eres bella no eres inteligente entonces yo quería ser claro nunca llegué a tener los ojos como ella no pude pero siempre quise que también estar ahí en la noticia de forma inteligente de forma inteligente como siempre lo ha hecho marianela salazar marianela ahora está es columnista hace cuantos años en nacional unos cuantos años unos cuantos años y además conduce un programa de radio en venezuela todos los días hoy por hoy en la emisora en la 99.1 fm la nueva mágica esa es la emisora bueno vamos a hablar de cosas que no hemos podido hablar porque estábamos realmente pasando un rato unos días juntas viendo museo el museo vimos el museo además del 911 que que fue duro para nosotras bueno yo salí de allí agobiada realmente creo que una para un periodista sobre todo para todas las personas sobre todo los que presenciamos en aquel 11 de septiembre del año 2000 2001 2001 2001 2001 2001 lo vimos en vivo y hemos visto realmente lo que significa el terrorismo en el mundo yo creo que es indispensable ir al a la ciudad nueva york cuando se visita la ciudad nueva york ir a este museo en honor a los caídos del 11 de septiembre y realmente es una obra verdaderamente grandiosa la curaduría allí que se hizo sin sin ningún tipo de sensacionalismo pero es muy duro lo que se ve allí construido sobre las bases de un edificio totalmente derretido y destruido es realmente impresionante lo que más me agobió fueron los efectos personales de que se consiguieron allí en el momento del del derribo de las torres melas y ver sobre todo que había niños que tenían peluches que estaban allí eso realmente me conmovió muchísimo pero desde el punto de vista arquitectónico la instalación del museo es algo verdaderamente maravilloso la caída de agua tan nostálgica sí y sobre todo que uno puede indagar en la vida de cada uno de las de cada una de las personas que murieron ahí entonces uno se da cuenta de cómo se truncaron tanta tantos éxitos se truncaron vidas centro se truncaron en familias enteras cuando uno lee las historias de cada uno de los que de los que perdió la vida patricia perdona que te interrumpa pero creo que te lo comenté cuando salíamos del museo que en algún momento nosotros vamos a tener que hacer cuando todo esto pase vamos a tener que hacer nuestro museo del holocausto así es con todos los caídos con las pérdidas exacto porque no se puede olvidar cuando tú vas a un museo del holocausto por ejemplo yo estuve recientemente entre la vida y lo vi maravilloso ese museo también con una estructura arquitectónica y las vivencias y realmente cosas que ni siquiera he visto en películas y este museo en nueva york el memorial del 11 de septiembre indudablemente que en venezuela tendremos que hacer un museo una gran obra para que no se olvide nunca por lo que nosotros estamos atravesando porque yo indudablemente creo que nosotros vamos a salir de esto esta monstruosidad que se vive en este momento con esta huelga de hambre que se han hecho virales estuvimos en nueva york y allí de conversar con los dos jóvenes que estuvieron frente a la sede de las naciones unidas junto con el general rivero que también creo que se sumó no se sumó y realmente el sacrificio de estos jóvenes es maravilloso ha estado dando resultado gracias también a la labor de estudiantes como el que nosotros como como el que estuvo aquí y como de estos como estos tantos jóvenes como los concejales de táchera que estuvieron en el vaticano también en huelga de hambre es verdaderamente conmovedor que las personas se inmolen uno no puede este no se debe pedirle a nadie que se ponga en huelga de hambre sacrificar una vida ponerla en riesgo yo no estoy de acuerdo con las huelgas de hambre sobre todo porque nosotros en venezuela hemos vivido un caso verdaderamente desgarrador como fue el caso del productor agropecuario franklin brito a quien se dejó morir se recluyó en una en el hospital militar contra su voluntad hasta que se murió de manera pues que yo le diría a leopoldo lópez que ya tiene 24 26 días en huelga de hambre que la levante porque eso va a dejar secuelas en su salud y nosotros necesitamos dirigentes políticos jóvenes que van a ser los los que se harán cargo del poder en algún momento en el futuro en el país y que estén en buena salud hace este y el gobierno yo creo que el gobierno pues lógicamente la política es la misma que tienen los cubanos o raúl castro que dejan morir a la gente que está en huelga de hambre como hicieron como hizo chávez en venezuela con el señor brito no entonces no quisiera que esos casos se se repitieran y estos jóvenes que que también en solidaridad se han declarado en huelga de hambre indudablemente que ese sacrificio si está dando sus resultados pero yo en lo personal pienso que yo no estoy de acuerdo con eso porque como te digo los necesitamos son tanta gente que ha muerto en manos incluso de lampa de lampa que ha sido armada por el estado las familias que se han roto mariana por este por bueno por esta diferencia de ideas que se ha convertido más bien en guerras civiles ideológicas no familias que no se hablan los odios que hay ya que se han asentado durante estos 16 años es mucho lo que hay que restaurar yo quería referirme lo que tú dijiste de la memoria porque el viernes que yo no estaba aquí porque ya estaba en nueva york en mi programa durante este horario se transmitió un documental sobre pedro luis boitel que fue un joven cubano que murió en una huelga de hambre en una cárcel en cuba y murió después de 53 días y fíjate qué pasó después de eso murió en 1972 cuántos años han pasado después de la muerte de pedro luis boitel y no pasó nada en cubano ahora sería una tragedia para venezuela que la salud se resintiera y que pudiera tener un desenlace fatal la huelga de hambre de leopoldo lópez hoy se reunió lilian tintor y la esposa la madre de leopoldo lópez antonieta patricia ceballos con la fiscal general de la república y ella prometió que habría se le harían los exámenes frente a la esposa los exámenes médicos y el médico de confianza que lo que está pidiendo la esposa fíjate el la fiscal general de la república estas mujeres tú y yo son mujeres marianela estas mujeres que han estado que son las peores son las que las que ejercen las las que en las esbirras del gobierno porque ahí tenemos por ejemplo la fiscal está que fue que está en la lista de los sancionados de eeuu en la iris varela en la propia fiscal general porque son mujeres las que las magistradas del tribunal supremo de justicia son las que son las que utilizan la ley de verdad como persecución como como herramienta para perseguir porque son mujeres o porque las mujeres son las que peor se comportan en estos casos en las mujeres somos más más duras no las mujeres somos podemos podemos ser más las más más crueles incluso no y como en todo pues yo creo que la maldad y la crueldad no es patrimonio de determinada condición sexual en absoluto yo creo que son personajes que nefastos y que indudablemente piensan que van a pasar por la vida y yo creo que la vida se encarga de pasarle facturas la vida eso se devuelve yo me pregunto como una mujer que tenga hijos puede hacerle esto a estos muchachos que protestan como puede mantenerlos presos sin pruebas yo esas cosas simplemente como madre no las puedo entender ya estamos llegando al final del segmento pero quiero adelantar un poco uno de los temas que vamos a tocar el bochorro el día de hoy esa cosa tan como se dice tan muy rico horrible horrible que ha pasado con los senadores de brasil que intentaron entrar a venezuela no sé si tenemos estoy de lado al revés no sé si tenemos imágenes de esto pero en este momento no les veo pero pero yo me volteo no importa y si no no hay las imágenes pero bueno la información ya ha llegado a todos ustedes como fueron eso fue ayer creo ayer es que todo pasa de una forma vertiginosa en venezuela uno pasa una semana fuera del país yo estoy regresando ya este y y pasa absolutamente de todo esto ha sido verdaderamente bochornoso ya vamos a ya vamos a regresar con ustedes y vamos a hablar del caso de los senadores se me ve la nariz a mí no me gusta que se me ve la nariz tan larga lo hice por ti pero bueno ya regresamos agárrate con patricia poleo regresamos con agárrate dime la verdad cómo me veo aquí estupenda estupenda en serio ese es tu mejor ángulo no mentira esa nariz se me ve pero bueno pues estamos al aire por radio rebelde gracias a los amigos de radio rebelde que están sacando el sonido de este programa que estoy seguro estoy segura tiene mucha audiencia lo que pasó marianela este bochorno de que los colectivos que son los que están mandando en venezuela los que deciden quien entre quien sale el país o quien o quien vive quien muere después impidieron la entrada de estos senadores que iban a visitar a los presos políticos como como eso eso es ordenado crees tú por nicolás maduro o fue una decisión de los colectivos bueno los colectivos pueden ser caóticos pero yo estoy segura que en este caso fue todo lo contrario esto fue siguiendo una línea si no es de maduro es del número uno del número 2 del número 3 porque si metemos a raúl castro sería el número 1 el número 2 maduro y el número 3 cabello no sabemos de quién fue la la orden pero indudablemente fue una orden yo creo que esto esta decisión absolutamente errática del gobierno de maduro tiene trae para él para su gobierno un altísimo costo político porque constataron estos senadores qué es lo que son los colectivos estos grupos paramilitares estos brazos paramilitares del gobierno que además no hace sino demostrarle demostrarle a estos senadores brasileros la situación de indefensión en que nos encontramos los ciudadanos comunes frente a estos grupos pero por qué tanta de violencia por qué tanta torpeza porque además brasil es un país amigo de ellos no amigos amigos del chavismo amigos del madurismo estas corrientes de lula que después se terminó con dilma russés porque hacerle eso a la presidenta de brasil que la obligó a a dar una una respuesta sobre esto si el gobierno de brasil hoy condenó los actos hostiles a este grupo de senadores incluso creo que fue el presidente del congreso de brasil que lo calificó como un acto medieval yo creo que se quedó corto porque es un acto absolutamente cavernícola de cavernícola o sea una cosa que es una barbarie un estado de barbarie es lo que nosotros estamos viviendo en venezuela y eso fue caótico me cuentan que ayer fueron muchísimas las personas usuarias de las líneas aéreas que tenían que salir al interior y al exterior que no pudieron llegar al aeropuerto de maiquetía que fue verdaderamente un caos deliberadamente se mandaron a hacer trabajos en la autopista y bueno y estas personas no pudieron subir fueron hostigados violentamente por los llamados colectivos pero volviendo a tu pregunta honestamente patricia yo pienso que este esta aparición en escena de nuevo de los colectivos no tiene sino la intención de disuadir a las personas opositoras y que protestan de que salgan a la calle creo que hay una marcha que convocó lilian tinturí para bañani creo no lo sé como no estoy indudablemente que esto está dirigido a disuadir las protestas que la gente agarre nuevamente miedo y dice yo no me voy a ir a la calle porque no me voy a exponer a que estos hombres estos que son brazos paramilitares del gobierno puedan este bueno hacer lo que hicieron el año pasado en el mes de febrero contra los estudiantes esto es una política de estado esto es terrorismo de estado pero pero el conflicto se ha internacionalizado crees tú marianela estamos juntas en esto en estos temas contra digo no contra el gobierno sino simplemente diciendo las verdades del gobierno acuérdate cuando sacamos aquel vídeo que fue la primera prueba contundente de las relaciones de la guerrilla con miembros del ejército venezolano sacamos el vídeo donde estaban ellos reunidos y ahí empezó como que en nuestra 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 investigación que nos trajo problemas nos ha traído problemas a bueno la mayoría de los periodistas en venezuela tú crees que hemos avanzado a todas las personas a todas a nosotros porque habría que también decir que en aquella rueda de prensa estuvo también marta colombia y bello se pacheco y después tuvimos te acuerdas que tuvimos un programa con claudia gurusati y después fuimos todas amenazadas por la guerrilla así es la gente no se acuerda de eso pero hace como 15 años que la comisión interamericana de derechos humanos nos pusiera medidas cautelares de protección así es bueno pero fíjate pero lo que te pregunto es tú has visto realmente una evolución en el de que se entienda realmente lo que pasa en venezuela porque quizás nosotros lo entendimos muy temprano marianela tú crees que ya se entiende que son un estado terrorista que las relaciones peligrosas que tienen el daño que le han hecho a la región se entiende ya eso yo creo que sí patricia el mismo hecho de que tanta gente haya salido la diáspora venezolana es algo tú hablabas en el otro segmento es verdaderamente desgarrador que las familias estén divididas pero qué es lo que está sacando venezuela en a los venezolanos del país los está sacando el ampa el crimen el secuestro eso es también terrorismo porque esos esos personajes esos delincuentes esos han sido armados este por el gobierno hay ahí en muchísimos casos de secuestros hay policías y hay militares involucrados en casos de secuestros y es lógico que mucha gente huya del país debido a que quiere resguardar la vida de sus familiares este y es una tragedia lo que se está viviendo en venezuela eso eso es definitivamente una política de estado mantener el ampa además el ampa hoy en día te maneja granadas te maneja caldas ni cosmo ese tipo de armamento que no es sino este no puede usarlo sino es monopolio de la fuerza armada nacional entonces ahí tiene una gran responsabilidad la fuerza armada nacional yo sí creo que es una situación que está que es muy difícil para todos los venezolanos vivir en venezuela hoy en día sin embargo muchos estamos allí es una decisión de vida muy difícil por muchas circunstancias muchos estamos allí afortunadamente si existen estos jóvenes que están dispuestos a pelear por el país y bueno lamentablemente yo no visualizo que haya una salida tan pacífica como creen muchos dirigentes políticos de oposición que creen que simplemente con las parlamentarias se va a resolver la cosa cuando tú ves que hay narcotráfico que hay terrorismo de todas las nacionalidades porque aquí estamos en la estados unidos estamos venezuela está en la lista de países terroristas en españa se están haciendo una serie han pedido la extradición de una cantidad de tarras y todos están en venezuela hay terrorismo también hay demasiadas evidencias ya exactamente vamos a ver un trabajo que nos está enviando nuestros compañeros de nuestros aliados de boa un trabajo desde españa vamos a vamos a ver el vídeo hola qué tal hola mariana y hola patricia os quería mandar un beso muy fuerte desde aquí desde madrid que estoy ahora aquí y bueno pues nada por la cambio horarios me va a ser muy difícil poder saludar personalmente pero bueno aquí estoy enviando un videíto desde la cocina aunque parezca otra cosa pero es la cocina donde desayunamos trabajamos nos pasamos el resto del día metidos aquí haciendo cosas bueno a las dos un gran gran beso un beso también al programa y que la visita de marina en la ciudad estupenda es fantástico poder escucharos a vosotras dos dos mujeres tan valientes y con tan importante opinión siempre un beso chao tan bello boris aguirre que ahora está pasa mucho tiempo aquí en miami bueno muy amigo de marianela salazar boris no puede estar envió porque tenía que levantarse temprano está en españa la diferencia ahora son muchas horas y entonces dijo que sabes que no es que tú sabes que boris no no se va a no amanecer ajado para la el compromiso que tiene mañana pero esto amigo y quiso estar aquí pero qué bueno qué buena iniciativa bueno además a boris le acabo de presentar el libro es un libro maravilloso de la editorial planeta y que se los recomiendo es un gran escritor y boris está metido en todos estos realities y estos programas entre entretenimiento pero realmente boris es un intelectual y a boris en la televisión española cuando lo han llamado para hacer análisis sobre la situación que hay en venezuela este ha sido muy pero muy convincente de manera pues que un gran beso y un gran abrazo boris qué bueno tenerte de este lado mariana ya se acerca el día del periodista en venezuela ya vamos a terminar el programa háblame del periodismo hoy en día lo que lo que significa el periodismo fíjate este muchacho que acabo de entrevistar este joven venezolano que está estudiando periodismo yo creo que no pueden ser las mismas expectativas de cuando tú estudiaste cuando yo estudié a las que tienen los jóvenes hoy en día bueno el que se graduó en este momento hoy que se esté graduando en cualquiera de las escuelas de periodismo no puede tener sino una gran preocupación acerca de las libertades fundamentales que entre ellas está la libertad de expresión hay censura hay autocensura lógicamente porque cuando tú sabes que puedes arriesgar que manejas un tipo de información que puede ser explosiva y que puede poner en peligro tu vida pues tú sencillamente la publica no o no no la divulgas pero yo les diría a los jóvenes que están estudiando periodismo que continúen porque las cosas van a cambiar pronto amén nos vamos con esta frase las cosas van a cambiar pronto gracias mariana gracias a ti de verdad encantada de estar aquí en tu programa agárrate bueno y el lunes regreso a mi lugar de conducción de este programa agárrate no se pierdan el programa del lunes que de verdad va a estar buenísimo feliz fin de semana nos vemos el lunes otra vez patricia poleo en agárrate opinión estremecedora resulta que yo en un momento dado les deseaba cosas muy malas ahora no yo cuando vuelva a tomar el poder en venezuela los voy a condenar a todos a venir a vivir a miami pero sin papel